Nuestro asunto de mis muertos, nunca más podré olvidarte, me hace falta tu presencia para sentirme feliz. En las noches de verano, las estrellas nos aludan, y en alegre serenata, me compuse esta canción. Muero para mí, días que nunca olvidaré, para sentirme más feliz. Tengo soñada que cayendo, para volver a vivir, a lleno más que tan feliz. Llegó una tarde otra vez y no pasó. No puedo, no quiero enamorarse de aquí, guerra feia, guerra sagrada que nos dio placer. Somos orgullosos de pertenecer al grupo maya étnico Cachiquel. Orgullosos de ser patrulleros y a nuestros musicantes, y con mucho agrado y amor les decimos bienvenidos y bienvenidas a esta tierra de llenazón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!